La red global de trueque En estos últimos años Vea con ojos extrañados Este supuesto juego de palabras Con el que queremos perfeccionar Un término conocido y reconocido Trueque ¿Quién más, quién menos? Sabe de qué se trata hacer trueque Pero en términos de tecnología económica Es un vocablo visto como inferior Y de bajo potencial ejecutivo Son muchas las veces En las que nos hemos encontrado Siendo criticados Como retrógrados Por intentar una forma de comercio Fundamentada en una antigüedad Como el trueque Realmente, si aquellos que critican Observaran un poco por detrás de la cortina Verían que cualquier operación Que se lleve a cabo En cualquier circunstancia Básicamente deriva De una transacción tipo trueque Incluso, y como ejemplo simple Cuando vamos a comprar a un almacén Estamos haciendo trueque Y esto es así Porque el dinero que utilizamos Para obtener el o los productos En dicho almacén Lo obtuvimos, a su vez Por haber ofrecido algo Algo que vendimos O nuestro propio trabajo Remunerado en pesos Por lo tanto Y siguiendo un elemental criterio transitivo Hemos trocado Trabajo por productos de almacén Utilizando el dinero Como herramienta de intercambio O me equivoco O el crédito cumple la misma función En realidad Nos estamos compensando mutuamente Con el almacenero Estamos dando lo que el otro necesita Tratando de no defraudarlo En sus expectativas Yo quiero aceite Y el almacenero dinero Para volver a comprarlo Y tener una ganancia Por el servicio Que me acaba de prestar Que yo no tenga Que ir a la fábrica de aceite A buscarlo Parece hasta tonto Tener que diseccionar Aquello que ya es costumbre En nosotros Pero muchas veces Es un buen método Para reconocer Que quizás combatimos Usos y probabilidades Que sin embargo Estamos utilizando normalmente Pero sin darnos cabal cuenta De su significado Y o significante Por otro lado Esta reconceptualización Nos pone en el camino De un cambio de raíz Que no dudamos Promoverá la acción De nuevas ideas Y propuestas Participar Es un intento De volver a empezar Una forma de probar Que creyendo Se puede Porque Después del fuego El retoño Vuelve a nacer Y el tiempo Lo hace bosque Hoy somos pocos Los soñadores despiertos No importa Un paso Tan solo Es necesario Para comenzar Cualquier camino Hoy no importa La meta Urge comenzar A caminar Volver A recorrer Los senderos Conocidos Y arriesgarse Entrando En los desconocidos Importa Intentarlo Nada más El pasado Nos deja Una triste elección El futuro Nos propone Horizontes Nuevos Y hacia Él vamos Participar No es tan solo eso Ser parte Del maravilloso Intento Del creer Y el crear Bienvenido Quien acepte El desafío De seguir vivo No es tan solo eso Gracias por ver el video. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigila, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que vale, aquí estoy. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. La gente se esconde finns. Gracias por ver el video.